La ampliación del presupuesto económico del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2012 es de 49 mil millones de pesos, informó el diputado periodista Antonio Cruz Lucatero luego de conocer el documento que este día ingresó al Palacio Legislativo para su aprobación. Hasta el día de mañana que vamos a analizar ya dependencia por dependencia pero si viene un incremento de 45 mil millones de pesos que se aprobó para el 2011 a 49 mil millones que se está proponiendo para el 2012. Esa ampliación podrá ayudar en rubros como educación, salud y seguridad. Los legisladores discuten el tema del pago de la tenencia mientras que los del PRI y PAN quieren que este se elimine el PRD solicita que se subsidie por parte del ejecutivo local. Es importante la recaudación de cada estado, de cada entidad federativa en el momento que se bajen las participaciones en el momento que se baje la recaudación del estado se bajan las participaciones entonces por eso estamos viendo la posibilidad de que sea a través de un subsidio para que no bajemos ese ingreso importante que es la tenencia. El pago del replacamiento a un millón de vehículos representa un ingreso superior a los mil millones de pesos además un posible incremento del 2.5 al 3% del pago de la nómina podrán ayudar a tener el faltante en las finanzas estatales de darse el subsidio en el pago de la tenencia. ¡Gracias!